Las cenizas volcánicas regresaron al cielo uruguayo el domingo y ya ese día obligaron a cancelar varios vuelos. La Dirección Nacional de Meteorología emitió en la víspera una alerta amarilla para la zona centro y sur de Uruguay, debido a una considerable baja en la visibilidad producto de la acumulación de cenizas volcánicas en el aire. Hoy la visibilidad mejoró, pero las cenizas se mantienen en las rutas aéreas, lo que derivó en la cancelación de más vuelos. El aeropuerto de Montevideo permanece abierto y es decisión de cada compañía cancelar sus vuelos o cumplir con las frecuencias, agregaron los informantes. El aeropuerto de Montevideo permanece abierto y es decisión de cada compañía cancelar sus vuelos o cumplir con las frecuencias. Sin embargo, varios vuelos de las compañías American Airlines, BQB, Gol, Pluna, Tam, Sol y Lan fueron cancelados. Según las previsiones de Meteorología Aeronáutica, las cenizas volcánicas permanecerán sobre el territorio uruguayo al menos durante la jornada. La presencia de cenizas se constata en toda la zona sur del territorio uruguayo, incluyendo las bases de Colonia, Melilla, Montevideo y Durán.